y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena bueno vamos a comenzar hoy una lectura para ti una lectura de esas de autoconocimiento tan particulares pero voy a empezar con algo distinto voy a soltar el taro de hoyosén vamos a tomar vamos a comenzar vamos a hablar del amor sí bueno pero abro la cámara y se me queda como con la garganta como catarros y yo no tengo catarros si se ve que o clara está con catarros o hay algo que quiere decir y lo va a decir voy a tomar signos vamos a hablar de los signos capri acuario acuario corpio cáncer y leo lo voy a dejar ahí porque nunca lo utilizo los daditos voy a comenzar diferente hoy bienvenidos a los nuevos no te preocupes que es un canal de tarot bastante particular no te asustes simplemente estoy empezando diferente hoy porque es lo que hago generalmente si no me aburro ser divino ustedes entiendan que grabo mucho si no cambio me aburro yo me aburran ustedes esto es antes de campana eh la abundancia y la seguridad mira mira este árbol mira la raíz de este árbol y mira lo grande que se hace con los brazos abiertos como diciéndole al al poder de la naturaleza aquí estoy yo lléname de fotosíntesis la seguridad me encantó y la abundancia y la providencia es una energía en donde tengo el amor las rosas la metamorfosis y un ángel bueno no puedo hablar así voy a preguntar por qué me quedo así con la garganta va campana ser divinos que no toque la campana para los nuevos es una energía de alta frecuencia una energía que es pande siempre le digo a la comunidad que agradezcan en el momento de la campana es como tomar tocar el cuenco es como yo utilizo la frecuencia hablamos mucho de energía aquí sí para elevar tu frecuencia para elevar para que puedas alcanzar esto la seguridad y la abundancia para alcanzar eso te puedo asegurar que tienes que estar vibrando en una energía de alegría de amor propio de respeto hacia el otro y no de miedo ni de ira ni de sufrimiento ni de apatía si tú quieres esto tú tienes que elevar tu energía y una de las maneras es la campana así que va campana va campana pero tengo que agarrar el tarot porque acá tengo que utilizar esto va a campana ser divino quiero saber antes que nada clarifícame la seguridad número 11 y número 19 para amistad divino así para amistad divino clarifícame la abundancia en la abundancia en que el mago y en las espadas madre mía de aquí sí o sí vas a estar como vas a estar como guiando con una cuestión de comunicación vas a estar como comunicando a gran escala y como un guía a muchas personas vas a guiar porque sí porque acá está dando seguridad y abundancia y providencia entonces hay muchas personas acá que van a ser como ayudadas por tu poder mágico o por las metas que tengas o por las necesidades que enseñas o por la tarea que hace si es como es como que vas a tener un impacto interesante impacto grande aquí el impacto grande déjame arreglar un poco la mesa porque está como muy cambiada mira ser divino hay muchas personas que quieren ser como tú si quieren ser como tú o les sirve de inspiración de lo que tú muestras o comunica así tu lectura hoy es muy próspera es no sé de qué me están hablando de recuperación recuperación de que 8 de copas sota de pentáculos y 8 de pentáculos puede ser una recuperación de un lugar que tú quieres regresar o estás extrañando a alguien y le quieres comunicar algo así es como que quieras recuperar a alguien ser divino qué es lo que pasó aquí sota de copas mira este tarot qué bonito esta chica muy jovencita la sota de copas cuando yo pregunté qué estás queriendo recuperar bueno muchos de ustedes están queriendo recuperar voy a hablar en general si son lecturas generales si tú quieres privadas busca en casita descripción aquí tú estás como buscando o queriendo celebrar la vida desde 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 la alegría de tu niña interior o niño interior si tú quieres como llenarte de endorfinas de serotonina de hormonas de la felicidad y pero tú lo quieres hacer desde un lugar feliz entiendes tú quieres comunicar una magia feliz tú quieres vivir algo sentimental o algo que te gusta hacer que te emocione que te realmente que te emocione pero desde desde la inocencia ser divino desde la desde la desde volver a creer puede ser que esté soltero soltera y te has levantado y dices bueno ahora yo quiero volver a enamorarme eso pues una opción la otra si tú tienes pareja tú le vas a decir a tu pareja mira necesitamos activarnos no sé vamos a hacer un viaje le vas a hablar con la verdad de la magia que tú quieres ponerle a tu relación romántica si no tienes relaciones de pareja y no tienes interés se trata de en la vida personal tú vas a ser como un mentor o guía para personas y tú lo vas a hacer desde el lado del amor desde desde un plan amoroso si muy noble dos energías más de futuro para mi ser divino por favor celebración tres de copas guau yo te digo que aquí o van a ser una fiesta y la justicia ser divino y el sol aplausos que hacía tiempo que no aplaudía aquí sea lo que sea que tú estás pensando hacer en este instante y me dices marca no sé si hacer por eso no sé si tomar ese camino o no pues sí ser divino ni te lo dudes vas a celebrar en la justicia justicia divina justicia del mundo justicia de los tribunales justicia de pero viene por justicia a traerte la felicidad que tanto tú añoras y tanto solicitas rezas pides o manifiestas así que sí la cuestión es que sí miren quién está aquí por sí mamá está trabajando por sí mamá estás trabajando está trabajando con los seres divinos tú no podés estar aquí la mesa muy chiquita la voy a cambiar te prometo que la voy a cambiar ahora que mamá se mude que no se están mudando otra vez para variar porque somos muy gitanos por si no podés acostarte ahí miren esto no podés estar ahí no me das mirada arriba todas mis cartas muy bien el murci pasó para dejar su energía con ustedes porque realmente esto es digno de un aplauso ser divino es digno de un aplauso porque si es en el amor vas a encontrar el amor perfecto vas a celebrar va a ser un amor que viene por destino también por un karma merecedor no karma de karma de castigo todo lo contrario como un dharma como te acuerdas que te dije que te querías como enamorar de nuevo o quería celebrar una felicidad para cada uno va a ser diferente por ejemplo a mí me daría mucho gratitud o felicidad este utilizar estas energías para viajar sí porque a mí me gusta viajar a mí y me siento como una niña cuando viajo es algo así tú a data lo a lo que tú te hace sentir como una niña o como un niño cada uno va a ser diferente yo cuando viajo me pongo como una chiquilina de no sé 15 ni siquiera de de 30 de 15 y se me nota se me nota las lenguas entonces te dejo esta comparación para que te des cuenta de por dónde va la cuestión si mago y el sol muy bien vamos a ver qué más aparece en tu lectura un ray de eva ay por dios la cámara totalmente da amor sí pero quédate en tu lugar mira lo que haces con mamá la cámara estaba en mis piernas ser divino apareció un ray de bastos aquí déjame preguntarle al tarot quién es este rey de bastos clarifícame por favor quién es el rey de bastos el lirofán del papa a ver cuéntame la historia a de bastos a una propuesta una propuesta indecente que la tenía muy oculta rey de espadas que estaba muy en silencio una propuesta indecente y te va a poner a pensar te va a poner a pensar con ese cuatro espadas ahí una propuesta indecente entre comillas y digo indecente indecente es un es un chiste indecente en el sentido de que a ti te va a llamar la atención de cualquier manera de cualquier manera clarifícame el papa clarifícame el papa va esperen un segundo quiero mantener el tarot y dale el dos de copas volví a saltar es una propuesta romántica indecente te va a encantar es un dos de copas no puede estar más que claro aquí si eres soltero soltera te acuerdas que te dije que es algo que te va a hacer sentir como muy chiquito chiquita o esta persona es chica o tienen diferencia de edad o algo así pero es una propuesta que a ti te va a poner feliz pero al mismo tiempo a ver si esta es la cuestión de esta propuesta indecente disfruta el hacer de vino después tú vas a ver qué pasa porque es como que tú no disfruta porque rápidamente te pones en cuestión y qué pasará después bueno el que pasará después es el futuro que todavía no lo viviste no te preocupes que va a pasar después voy a clarificar ese cuatro espadas como esa preocupación que se te viene desde la mente primero disfruta se adivino es un consejo de alguien ya grande que ya ha vivido mucho disfruta la vida siempre con respeto si dos de varas vas a tener mucho vas a cuestionar mucho te vas a poner en luego que disfrutes ay ser divino 10 de espadas y vas a estar cuestionándote y será que hice bien y si me sale todo mal pero todavía no sabes estás en el ahora imaginario disfruta el ahora ser divino por amor de dios mira un amor nuevo y un amor que al mismo tiempo es maduro y sereno son dos cosas contradictorias no como verás aquí hay un duelo un una espera que se termina un dolor que finaliza alguien que llega y te sana las heridas y te sana las heridas porque es algo novedoso y nuevo es una de copas y una suma sacerdotisa es novedoso y nuevo y si tú has estado como enroscado con algo o con alguien o inclusive contigo mismo si porque este día de copas puede ser contigo mismo tómate un tiempo si el dos de bastos dice espera un poquito tómate tu tiempo fluye con la vida no trates de imponer tus reglas a la vida porque la vida te está trayendo algo nuevo en las de copas si quizá tengas que hacer un poco de silencio interior descansar que es el 4 de acá abajo 4 espada descansa y ahí es como que vas a dar las cosas desde otro lugar desde otra perspectiva desde desde el entendimiento diferente porque una cosa es que tú tengas conocimiento y otra cosa que entiendas con de qué va la cosa vas a tener como entendimiento quizá a veces mirando las cosas desde lejos lo vas a notar mucho más fácil distanciado acá veo que hay algo que aparenta ser malo pero no lo es de cualquier manera intenta no forzar nada aquí veo a alguien que mira al otro desde el alma qué bonita frase mía que no es que te mira a través del alma quiero saber qué es lo que debes aprender tú de este contexto qué debe aprender mi ser divino de este contexto de lo que venimos hablando la torre mira esa torre lo que es ya te la muestro reina de bastos madre mía que hay cosas que ya no sé que hay cosas que tienes que tomarlas como impulso para seguir adelante esto es así la reina de bastos es un impulso una decisión una motivación que sale de algo que te dolió por ejemplo de este 10 de espada hay algo que tiene que terminar para volver a renacer esta reina de bastos la reina de bastos es una reina que tiene mucho le gusta mucho el placer vamos a decirlo así le gusta mucho tener satisfacciones con gran carga afectiva también tiene mucho mucha como se dice mucho objetivo material como un proyecto material que quieres alcanzar laboral financiero pero esta reina dice acá tengo que cortar con esto porque si no corto con esto no llego a las de copas no llego a la bendición completa si si no corto con esto no voy a poder sanar o no voy a poder permitir que se abra un portal nuevo en mi vida porque tengo la torre ahí rompiéndome los quinotos la historia continuame la historia y después voy a preguntar sobre la torre ser divino si el emperador y el ocho de copas no tengas temor de nada si se trata de una pareja acá es una pareja que está muy bien a pesar de reina de varas y emperador que no son dos reyes pero si te va a dar seguridad si no tengas miedo a la larga a la larga probablemente algunos van a tener que tomar distancia yo no te voy a mentir pero mientras tanto están mirándose uno al otro y van a disfrutar vamos a ver por qué toman distancia luego en esta historia clarificame los ocho de copas yo diría que por lo que tengo abajo si que tengo el as y el cuatro de espadas yo diría que eres tú ser divino que es la que está con miedo si es como que todavía no te decides y tienes que cerrar círculos en tu vida tienes que cerrar periodos tienes que hacerle caso a la torre ser divino la torre cuando aparece es algo que corta algo para dar lugar a otra cosa si por favor ser divino disfruta la vida si disfruta la vida sin respetar a nadie siempre con la dignidad y la moral en alto pero no te enfrasques en no te enfrasques en cuestiones rigurosas si en cuestiones en la que bueno avanza avanza y avanza bueno creo que me da tiempo voy a levantar estas cartas y voy a tomar un oráculo que va a ser el primero que agarre hay muchos oráculos acá ustedes saben que yo tengo un montón y que va a depender de lo que tome hay dos cartas si estas cartas me estaban hablando que empezamos la lectura con estas energías entonces vamos a clarificar la seguridad y la abundancia vamos a trabajar en eso si voy a tomar este oráculo clarifícame la seguridad es como que tú tienes un gran deseo y necesidad de sentirte seguro o segura de enraizarte en alguna circunstancia y eso cuando lo hagas al ser divino es cuando llega la abundancia porque es cuando tú te sientes seguro y cuando te sientes seguro tú tranquilizas los nervios tranquilizas esa es como te voy a decir ese ese cortisol si cuando estás en una cortisol alto como preparado para la lucha o como para pelear con un león en la selva y el corticol está allá arriba es como que no fluye las buenas energías no fluye la energía vibratoriamente hablando si entonces tú a pesar de la lectura que tuvimos y todo lo que hablamos en tu vida natural en tu vida día a día tú estás buscando esa elevación de frecuencia para justamente para adquirir la abundancia quiero dos cartas por favor dos cartas clarifícame la seguridad número 11 almas gemelas y me siguen diciendo que disfrutes de la vida sin preocuparte tanto hay alguien que se preocupa mucho acá voy a leer de a una levantar el velo cuestionarlo todo todo aquello que no esté alineado debe desaparecer la torre esta es la torre todo lo que no esté alineado a lo que tú quieres o lo que tú estás esperando que desaparezca la era de la luz llevas varias vidas entrenándote para esta misión te lo dije ser divino te lo dije con la carta del mago te lo dije por el video desde el comienzo porque te lo dije hablamos un montón de la misión que tú venías a ser guía de muchas personas que te van a admirar espera todavía no es momento las cosas están entretejiendo es que a veces nosotros queremos meternos aquí está como la persona queriéndose meter y también te lo dije que hay que esperar que las cosas se materialicen en la dimensión tercera lo que sí te digo es que ya está materializado en la dimensión quinta que es donde primero se como te explico primero se materializa la idea y la idea se materializa en el mundo espiritual cuando es aceptada en el mundo espiritual necesita bajar del mundo espiritual hacia la materia la tierra entonces permítete que el tiempo sea el correcto el tiempo que necesite la espiritualidad o tus ángeles o Dios como tú lo quieras ver espera calmada en cuanto a esa abundancia pero con una sonrisa y con agradecimiento todo si mi sardino porque esa es la varita mágica esa es la varita mágica que te va a dar a ti Murci por favor Murci no me muerdas le voy a mostrar porque sigue ahí está molestando a mano poder me hiciste mover toda la cámara hoy me tiraste todas las cartas que tengo voy a agarrar dos las cartas de la que es la diosa del mar que me gusta mucho y tengo acá las cartas de los ángeles voy a tomar una de cada una para los consejos del día de hoy porque el Murci me lo tiró acá y por algo será desapego y una de los ángeles el místico a ver Murci son un montón de largas la voy a tratar de hacerlo rapidito desapego los apegos coartan nuestra libertad si sientes desesperar por la ausencia de una determinada persona cosa o situación revisa tus miedos e inseguridades apegarse da sensación de seguridad pero no es real es solo una ilusión medita a que permaneces apegado encuentra el origen del de tóxico vínculo wow ser divino de tóxico vínculo luego suéltalo de corazón esa es la torre es hora de ser libre de verdad sin mochilas lastres ni cadenas que anclen tus alas ni tu vuelo santa madre número 7 aquí empiezo la aparición de este número te pide que conectes con tu intuición y que creas en tu guía y que creas en su guía a la guía de la intuición ok el número 7 es la vibración de los estudios de los de lo esotérico e intelectualidad por eso arcángel raciel estará dándote guía en este tiempo de desarrollo espiritual e intelectual esa era la reina espada tu crecimiento interior es el crecimiento de otros también te estoy diciendo ser divino tu crecimiento interior es el crecimiento de otros también porque donde un alma se ilumina muchos más se iluminarán augura tiempos éxitos académicos en el amor necesidad de hacerte espacios para dedicarte al estudio de algo que te guste mucho el 2 de copas pero procura no aislarte demasiado te salió el armitaño en el trabajo puede aparecer la posibilidad de independizarte en salud es tiempo de meditar de hacer yoga unir cuerpo y espíritu puede suceder mágicas cosas si focalizas tu mente de forma positiva y creativa estarás transitando un tiempo de profunda conexión álmica contigo mismo que traerá inesperados frutos yo meto aquí en la cámara porque realmente a mí me encantó este mensaje como final de todo lo que estamos hablando porque es tal cual lo vengo hablando en tu lectura es impresionante como las sincronicidades en número 7 que habla de la magia del mago de lo místico de la intuición de lo esotérico la reina de espada que te salió que habla del intelecto de lo racional qué bonito escucha el audio nuevamente si te ayuda más que nada para que esto entre en tu conciencia para que tu conciencia pueda comenzar a expandirse en la medida que tú tienes el entendimiento el entendimiento ser divino muy bien ahora con Murcia aquí le damos el hasta mañana verdad hijo has hecho desastres hoy ahora sí amores de mi corazón no se olviden de dejar un comentario de compartir el canal saben que yo no les digo muchas cosas de esto porque a mí no me gusta cuando me lo dicen en otros videos entonces trato de confiar que ustedes como comunidad consciente lo harán lo harán para poder ayudar a otras personas y para que el canal también no decaiga ahora sí namaste para ti